En el video anterior construimos una casa para pájaros con una cámara adentro. En los últimos tres meses ha filmado algunas cosas increíbles. Una pequeña teta se asomó a nuestra casa justo después de construirla, lo que nos dio la esperanza de un resultado positivo. Estuvo mirando dentro durante mucho tiempo sin atreverse a entrar. Aparentemente tenía mucho miedo, pero después de un tiempo decidió entrar en la casa y verificar si era adecuada para ella. Su esposo miró en la casa justo después de ella. La teta trató de mover los muebles, pero aparentemente estaba más interesada en las semillas de girasol que habíamos dejado en la casa. Tomó una semilla y se fue volando, luego tomó otra. Después de eso sucedió algo increíble. La teta tomó nuestra mesa de la cocina y la sacó de la casa. ¿Puedes creerlo? Resulta que eran ladrones y nuestra casa fue robada por las tetas. Más tarde, ella regresó para robar nuestra silla e incluso trató de sacar la cama. Afortunadamente no pasó por la puerta. Finalmente tuve que quitar la cama, que era el último artículo valioso, para no atraer a ladrones a nuestra casa. También agregué un poco de acerrín. Después de eso no vimos ningún pájaro en la casa, ni siquiera los ladrones. Y luego después de unos 10 días, notamos algo de movimiento en la entrada. Era otro pájaro teta, pero de una especie diferente. Era más grande, pero obviamente tenía miedo de permanecer en una construcción tan inusual. Al día siguiente, ella y su esposo aparecieron de nuevo. Era obvio que estaban interesados, pero por alguna razón no comenzaron a ser un nido. Pensé que la habitación podría haber sido demasiado luminosa y parecía bastante inusual para ellos. Así que decidí volver a pintarlo en un color marrón oscuro. Después de un rato, el ladrón apareció de nuevo y al darse cuenta de que no quedaba nada que robar, se fue volando. Otro pájaro, supongo que era un gorrión, vino tras él, pero aparentemente no le gustaba el nuevo color de las paredes y me decepcionó de nuevo. Sin embargo, a las 5 de la mañana, una gran teta voló nuevamente. Descansó un poco sentándose en el suelo y comenzó a explorar dónde podría hacer un nido. El pájaro incluso se acercó a la cámara como si le preguntara si podía confiar en ella y comprobando si podía lastimar a sus bebés. Aparentemente sintiendo que garantizamos su seguridad, trajo un trozo de musgo a la casa a las 7 a.m. En realidad fue una buena señal de que había decidido mudarse a la casa. Bulto por bulto, ella estaba trayendo más y más material de construcción para su futuro nido. Pero en un momento, un extraño pareció entrometerse en la casa. La teta se acostó en el suelo, extendió sus alas para parecer más grande y asustó al extraño con movimientos inusuales. Después de que la amenaza había desaparecido, continuó la construcción del nido, volando lejos en el bosque para recoger el material. Después de todo, pronto sería hora de poner huevos y esperar a los polluelos. En varios días logró crear una gruesa capa de musgo que proporcionaría la suavidad del nido. Otras tetas que no tienen la suerte de instalarse en una casa tan hermosa, tienen que buscar algunos agujeros en los árboles y expandirlos al tamaño correcto con sus propios esfuerzos. En pocos días, la teta trajo el primer pedazo de piel de algún animal, lo que significaba que estábamos en la fase final de la construcción del nido. Después de todo, los pollitos nacen con la piel muy suave y de esta manera la teta se encarga de que los bebés entren en contacto solo con los materiales más suaves y cómodos. Espero que no haya arrancado ese pelaje de una ardilla. El nido estaba cada vez más alto y ya me preocupaba que llegara al orificio de entrada del cual los depredadores pudieran sacar fácilmente a los polluelos. Sin embargo, estaba seguro de que la teta sabía lo que estaba haciendo. Y un día vimos un pequeño huevo blanco cubierto de manchas marrones en medio del nido. ¡Genial! Y después de eso, un segundo o incluso un tercero, y la teta producía un huevo casi todos los días. Pero se tomó su tiempo para incubarlos. Todo el tiempo continuó trabajando en su nido y también cazando ya que tenía que comer muchas orugas y otros insectos para obtener los nutrientes para producir tantos huevos en el nido. En 10 días, la teta acumuló hasta 8 huevos y comenzó a incubarlos. Durante este tiempo tuvo que permanecer constantemente en el nido para calentar los huevos con su cuerpo y mantener la temperatura a un nivel alto. Es una condición obligatoria para que la vida emerge en los huevos. Es posible que hayas visto este proceso en nuestros videos que muestran experimentos biológicos con el método abierto de eclosión. La teta dejó el nido para aliviarse y entonces luego regresó. En ese momento, su esposo asumió la responsabilidad de alimentar a la teta y cazaba todo el día, llevando su comida directamente al nido. Cada vez que el macho se acercaba al nido, de alguna manera lo sentía y se levantaba para tomar la comida. Pero una vez escuchó a alguien fuera de la casa y por el contrario se acostó aún más profundo en el nido, manteniéndose plana contra los huevos. Esta vez no era un macho, sino un depredador que intentaba arrastrarse hacia el nido y alcanzarla. No pude averiguar quién era, ya que detecté este evento solo en la grabación. Tal vez se trataba de un gran cuervo o una hurraca. ¿Qué te parece? Afortunadamente ni la teta ni sus huevos fueron dañados. Varios días más pasaron después de eso y ahora estamos a punto de presenciar el nacimiento de una nueva vida. Uno de los huevos se agrietó y sus partes comenzaron a separarse. Parecía haber una pollita adentro. La teta la ayudó un poco a salir de la cáscara. Luego se comió una parte de la cáscara para reponer su necesidad de minerales y entonces tiró la otra parte. Mira lo pequeño y linda que era. Ni siquiera tenía la fuerza suficiente para levantar la cabeza todavía. Más tarde papá le trajo a su hijo una oruga, pero era más grande que el bebé mismo. Mamá tuvo que comerla ella misma y buscar presas más pequeñas entonces. La teta continuó calentando sus huevos durante varias horas. No sabía lo que estaba pasando allí y cuando se puso de pie había hasta cuatro polluelos pequeños e hilarantes. Ella continuó dando a luz y alimentando a los recién nacidos durante todo el día. Una vez cuando el padre trajo comida, se escucharon algunos sonidos fuera de la casa y la sombra de alguien brilló en el fondo. Tal vez fue un depredador. Los pájaros estaban asustados, pero afortunadamente nadie atacó la casa. Y por la noche el nido contenía un montón de pollitos rosados, hambrientos, con peinados, divertidos. Todos menos un huevo eclosionaron. En comparación con sus cabezas, los picos de los polluelos son realmente anchos y de color amarillo para que la madre pueda encontrarlos fácilmente. Además, se adaptan bastante a la comida, lo cual es muy importante para los bebés. Después de todo, crecerán rápidamente día a día. Nuestra cámara ha grabado cientos de horas de metraje ininterrumpido dentro de la casa y necesito ver todo, elegir el mejor y más interesante material y luego editarlo para mostrárselos. Aprenderemos qué sucede después con nuestros polluelos y qué pruebas y peligros las esperan en su camino hacia la edad adulta en la parte final del video sobre nuestra casa en el árbol. Confía en mí, tenemos mucho que mostrarte.